Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de Android que como veremos de momento se encuentra en chino Vemos que es un juego de cartas, vemos la energía que tenemos, energía que nos consume, nuestra primera cartita Imagino que nuestro personaje será el de la derecha Arrastramos la cartita, parece que tiene 2 de ataque, 3 de vida Lo malo van a ser para las habilidades de los personajes, ya que al estar en chino pues no sabemos lo que hace cada uno Ahí aparece, nueva cartita, 1 de ataque, 4 de vida Arrastramos Pasamos turno Vemos como ahí aparece y atacar, atacar automáticamente, vale, no seleccionamos nosotros a quien queremos que ataque Consume 3, 1 de ataque, 6 de vida, un tanquecillo Y ahí lo mandamos, vemos que el oponente de momento no hace nada, ha invocado aquí uno Pero teniendo aquí, este ya está atacando, ya tenemos la partida ganada Vale, primer tutorial completado En principio parece un sistema bastante sencillo Lo que dije, lo único que nos va a dar aquí problemas Va a ser las habilidades de los héroes Ya que no sabemos que es lo que hace cada uno, hay que chequearlo Vale, introducimos por ahí nombrecillo, también podemos elegir si queremos ser chico o chica Y ahí entramos Siguiente, tiene ahora 5 de vida Igual que antes una carta, 1 de vida, 1 de energía Arrastramos, seguimos con el tutorial de momento, sin novedades Vemos ahí, se pega 1 Debería de bajarnos seguramente aquí 1 de vida Vamos a ver que hace luego cuando ataque Si le devuelve el daño o no, que es lo que me interesa saber Espera, te dice que movamos para aquí Ah, mira, nos permiten cambiarlo de posición Interesante Y así ahora este ataca a su héroe Este lo malo Pega 1 solo Yo casi dejaba el que estaba aquí Así Este ya se cargaba este y aparte Seguía con vida Nos lo quitábamos a este del medio Pero, cosas del tutorial Esta ahora pega 1 Me ha echado al otro para atrás Me voy a echarlo para la izquierda No sé si lo he echado el ala donde le da la gana Ahí está el tanquecillo Uno fuera queda este Que por encima nos pega 2 Pero ya tenemos esto completado Sigue saltando Más fuera A ver, este ya tiene 11 de vida Ya se pone algo más interesante Este tiene 2 Empezaríamos con 1 en principio Salvo que haga aquí trampas Vale, nos va a dar aquí ahora otra carta Que sí que ya nos pide 1 Arrastramos para aquí arriba Nos obliga a ponerla ahí De momento no nos liberamos del tutorial O para tener 1 de vida O sea, para consumirnos Mira, 3 de ataque, 3 de vida No está nada mal Este nos consume 0 A ver si me deja No, no me deja Un poquito pesado el tutorial La verdad A ver tú qué Y esta para aquí Ahí tenemos la cartita Y vemos que la carta Era una carta de habilidad Lo he dicho Lo que nos va a dar problemas La cartita esa Le curó al personaje Ni más que de ellos No sé si nos darán alguna carta de habilidad Que haga 2 de daño A todos los oponentes Sería lo más tal Y si cambiamos esta por esa Pasamos turno Pone no sé qué 2 Y sí, correcto Hace 2 de daño a todos Ahora solo le queda allí Dos cartitas Esta tiene bastante daño Quería ponerla detrás Para protegerla Si no, esta Con un roce Ya me la mata Entonces me convenía Meterla detrás Y así sacar del medio Al bosecillo este Mira, parte 5 de ataque Veamos como al aparecer Estos Le pega 2 a nuestro héroe Vale, esto le pega aleatorio A todos 2 fuera 18-18 Habilidad Esta pega 3 de daño Que sí seguramente al héroe Bueno, a 1 nos daría elegir En este caso Pues seleccionamos al héroe Y así ya ganamos Conversación Conversación Y ya estamos aquí en la pantalla principal A ver, cartas Aquí tenemos para invocar Y fuera No nos deja invocar más Vemos que tenemos 0 Ahí vemos nuestro deck Y aquí dice que Arrastremos Máximo 40 cartas No nos deja meter a más De momento Por aquí Misióncillas Que vamos completando También deberíamos de poder Reclamar esta de aquí Si me dejan Ahí está Check-in Otro check-in más Tenemos ahí correos pendientes Dice que vamos por aquí Ahí vamos a Modo campaña Casi seguro Bueno, realmente no es Modo campaña Contra otro jugador No me ha quedado de nada Claro en la casa Igual como es la primera Es un bot Más 3, más 3 No, esto de momento No tenemos a ningún personaje Con lo cual yo creo Que es un poco tontería Usarlo Es que me están dando Todo cartas de habilidades Mira, 3 de curación Fue la que vimos antes Pasamos No me había visto Yo esta de aquí Esta no se da Una idea de que hace Voy a darnos personajes Vale, ahora sí 4 de ataque Este te quiero atrás Venga, va aquí No sé si me lo habrá hecho No Había que esperar Había que haber esperado Mira, he perdido ahí Una carta tontamente Otra más Esta del fuego Que tampoco sé qué hace Que me das para invocar aquí A otro personaje Este es el de curación Y esta otra Que tampoco sé qué hace Vamos a probar con este Fuebote por acá Vale, os queda uno 4 y 4 Esta me gusta Bueno, vamos a poner por aquí A defender primeramente Este es de curación Creo yo Si esta es la que nos curaba 4 y 3 de momento Pues no Pasa turno Eh W7 Esto no sé qué hace Se lo he chuflo por ahí Te lo voy a probar a ti Este sigue con toda la vida 5, 5 Aquí 2 Por aquí Y por aquí Esta es la que curaba Ahí estamos Ya vamos remontando Mira, ahí la ha curado Ah, no sabía que podíamos curar Al héroe principal también Creo que es 1-1 Aquí Ahí estamos Ya vamos a usar hoy todas las cartas Y ya vamos aquí Remontando bastante Mira, 5 de vida Aquí le queda Eso que empezamos mal Ah, mira Esta nos curaría En caso de que estar Mal heridos Nueva cartita Que se va a venir por acá Esta nos haría 3 de y 3 Esto no sé qué hacer Vamos a probar 5 para aquí Dale Bueno, esto está más que completo Mira, esto es lo que hago la pequeñita Con uno de daño Y bueno, en principio Nada más Más o menos ya vemos Cómo va la cosa Nos vemos Chavales Chavales